Música Por señora consejera, refirámonos a la orden del 10, con el mayor comedimiento. Ese es su cuerpo. Dejáles que no estamos haciendo nuestro trabajo, está muy equivocado. No hemos venido a este espacio porque le tengamos miedo. No señor, hemos venido a este espacio para decirle a la ciudadanía, a los ciudadanos quiteños y quiteñas, que nosotros estamos trabajando en nuestros despachos. Yo he salido de aquí no vi media. Lamentablemente nunca le he visto a usted, pero sin embargo aquí estamos, al pie del cañón, sin miedo. Sabe algo muy importante de la sociedad, que no nos enseñan a ser personas humildes. A no aferrarnos cuando cometemos errores. Somos humanos, pero lo ideal sería que usted haga un paso al costado. Hágale justicia al buen nombre de su familia, doctor Yunda. Todos tenemos familia, todos tenemos hijos. Y debemos dar un buen ejemplo a esta ciudad. Por eso hemos sido elegidos. No solamente usted, yo también fui elegida. Existen canales y recursos legales para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva. Eso nadie lo duda. Pero cuidado. En la universidad enseñamos que el derecho deja de ser derecho cuando se abusa de él. La ofensa y el perjuicio a la ciudad son evidentes. Y no voy a desaprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a los jueces que conocen las causas constitucionales. Que según el Consejo de la Judicatura no habrían sido ni siquiera sorpeadas. Para que resuelvan esto a la brevedad posible. Señores jueces, en sus manos está de volver a Quito la tranquilidad e institucionalidad que esta ciudad se merece. Muchas gracias. Nuevamente hago un llamado a los señores concejales. Refinámonos al orden del día. Aquí no se ha convocado para hablar de los parteres cuando conocemos que esta administración ha enfrentado la situación más difícil y compleja de una pandemia, de una crisis sanitaria y económica. Y aún así no se ha dejado de trabajar un solo día. No se puede decir que la ciudad está abandonada porque la parataje municipal está trabajando todos los días. Y yo les pregunto a ustedes, señores concejales, cuántas ordenanzas, proyectos han presentado. Con el mayor respeto, la señora concejala Muselena Coloma no ha presentado ni uno solo. Y aún así está dando aquí clases de presentación. Yo les voy a pedir a los señores concejales, los baches no es algo que se ha dado en los últimos dos años. Los, sí, ya le voy a dar la palabra, por favor, ya le voy a dar la palabra, sí, ya, ya vamos, ya la vamos a dar la palabra. Los baches no se hacen en dos años, los baches se hacen en 30, 20, 15 años que han hecho las administraciones anteriores y muchos de ustedes parte de esas administraciones anteriores. Las construcciones en las quebradas, nosotros no las hemos facilitado ni las hemos autorizado. Lo mismo asuman las responsabilidades las administraciones anteriores. Y claro, doctor Bedón, en la universidad se enseña que el debido proceso, que el legítimo derecho a la defensa, que los juzgadores tengan imparcialidad, que al menos se guarden las formas, que no sean juez y parte si tienen que juzgar a alguien, que no tengan conflictos de intereses. Yo no soy abogado, pero como ciudadano defenderé también mis derechos. Y me parece gravísimo que desde sus competencias estén ordenando a la justicia que fallen al favor de que ustedes quieren. Eso me parece una intervención gravísima. Ojalá también sepan las consecuencias de lo que están asumiendo, porque también tenemos los recursos para poder iniciar cuando se está violentando las leyes un debido proceso. Ha pedido la palabra la señora concejala. La ética, la moral. Y en ese sentido, a mí me preocupa muchísimo que durante este tiempo, esto, estos principios que muy probablemente su madre, su padre, su familia le dieron desde muy pequeños, los está olvidando. Le habla un activista de derechos, porque en este consejo mucho se manipula el derecho, el derecho y el derecho. Pero no entendemos lo que significa los derechos de los ciudadanos, los derechos de los funcionarios, los derechos de los concejales, que fueron maltratados por una... Que se tome atribuciones que no le corresponden, señorita Obama. En este consejo, usted ha sepultado su carrera profesional, porque cómo es posible que una funcionaria, de alguna manera, directa o indirecta, intimide a la autoridad. La autoridad es el consejo metropolitano. Y usted se ha atrevido, de una forma irresponsable, inobservando el proceso, inobservando la administración, la normativa municipal, a tomarse atribuciones que no le corresponden. Porque usted está sentada ahí, para darnos un punto de información jurídico, pero al parecer desconoce. Repito, acaba usted frente a la opinión pública de sepultar su carrera profesional. Por otro lado, doctor Yunda, yo soy una ciudadana, yo no le pedí su renuncia, jamás. Pero le digo hoy, que apelo a su espíritu, y en especial, a su calidad de ser humano. Usted lo dijo en los medios, usted lo dijo y lo retribuyó en los medios. El momento que el tribunal contencioso electoral dé su resolución, yo me retiraré a hacer mi vida privada. Y hoy lo tenemos aquí, hoy lo tenemos aquí. ¿Dónde está la palabra de un hombre? Porque usted, muy independientemente de que tenga un título profesional, porque los títulos se adquieren con el conocimiento, el tiempo. Pero el título de señor, señor, señora, eso se construye con la palabra, con la actitud, con la humildad, con el respeto a esta ciudad que usted lo está sepultando. Usted es el único culpable de lo que está sucediendo en esta ciudad que no camina. En esta ciudad que usted nos ha dicho públicamente que somos concejales, que no estamos haciendo nuestro trabajo, está muy equivocado. No hemos venido a este espacio porque le tengamos miedo. No, señor, hemos venido a este espacio para decirle a la ciudadanía, a los ciudadanos quiteños y quiteñas, que nosotros estamos trabajando en nuestros despachos. Yo he salido de aquí media y media. Lamentablemente nunca le he visto a usted, pero sin embargo aquí estamos, al pie del cañón, sin miedo. Usted sabe algo muy importante de la sociedad, que no nos enseñan a ser personas humildes, a no aferrarnos cuando cometemos errores. Somos humanos, pero lo ideal sería que usted haga un paso al costado. Hágale justicia al buen nombre de su familia, doctor Yunda. Todos tenemos familia, todos tenemos hijos, y debemos dar un buen ejemplo a esta ciudad. Por eso hemos sido elegidos, no solamente usted, yo también fui elegida. Por aquellos compañeros y compañeras que creen en las luchas sociales. No manoseemos la palabra derechos. Porque mire, por una sentencia para compañeras violadas, Nos hemos demorado un año por una sentencia. Y usted logró en cuatro horas tiempo récord. Cómo me gustaría que la justicia sea así de ágil para las mujeres maltratadas del Ecuador y de Quito. Así que le hago un llamado. Venga con nosotros, salga por la puerta grande. No por atrás, no por atrás. Un punto de información, la concejala... Sigo en el uso de la palabra. Solamente un punto de información, por favor. Para terminar, estoy en el uso de la palabra. Les pido respeto compañeros concejales. Estoy en el uso de la palabra. No, por favor compañera, yo estoy en el uso de la palabra. Por favor. Y finalmente, a los compañeros y compañeras. Y esto, qué bueno que quiera la palabra. A los compañeros de la Revolución Ciudadana les digo, ese hombre que está sentado ahí, le dijo a su líder máximo, la loca del ático. Creo que se les olvidó a los compañeros. Cómo tratan y cómo es su lealtad política. Gracias. Por favor, señora concejala, yo le voy a pedir que nos refiramos con respeto y hagamos el uso de la mascarilla. Y yo jamás en mi vida he descalificado a nadie. Es falso de toda falsedad que yo tenga una red social o tenga una declaración para descalificar a alguien. Yo soy una persona que respeto a todos los seres humanos, independientemente de su condición política, independientemente de cualquier otra circunstancia. Usted dice que dé un paso al costado, pero también, y claro, usted no me ve aquí en el despacho porque yo paso en el territorio. Acá, en los dos años, habré estado unas ocho o diez veces en mi despacho. Yo paso en el territorio trabajando, yo paso en el territorio con la ciudadanía, solventando y sintiendo sus problemas. Eso no me impide la ley. No me dice en ninguna parte que yo tengo que estar en un escritorio todo el tiempo, todas las horas. El hecho de que utilice todos los recursos que me permite la constitución y la ley, es un derecho que tengo y que tienen todos los ciudadanos, estimada concejala. Yo no sé por qué hay la desesperación de que esto, y yo salga de que, y yo pregunto, ¿por qué no está aquí sentado entonces el que tiene mi puesto si es que realmente todo esto es ilegítimo? ¿Por qué no ha venido con la fuerza pública y yo ya me dice, y va la fuerza? Lo que pasa es que hay un estado de derechos y hay un debido proceso que tiene que respetarse, nos guste o no nos guste. El punto de información de la señora concejala Blanca Pauca.